Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y como veis estamos en un nuevo gameplay de Desafiando la Suerte, estamos aquí en la página de sorteados, ya se vuelve habitual cada domingo tener un nuevo capítulo de Desafiando la Suerte, así que como estoy haciendo últimamente voy a explicar brevemente para aquellos que seáis nuevos tanto en la serie como en el canal, bueno en general que seáis nuevos os voy a explicar de qué va la serie. La serie se trata de sortear un dios aleatorio, que no haya jugado en las anteriores partidas con él, es decir, no puedo repetir dios en esta serie y con ese dios jugar una partida de conquista, jugar una partida de conquista de lo que toque, es decir, si puedo ser una posición que le venga bien a ese dios, perfecto, si no puede serlo y tengo que jugar por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con cupido de support o con cupido de jungla, pues tengo que jugar con ese dios, el caso es jugar la próxima partida después de haberlo sorteado con ese dios. Si le gano, no pasa nada, seguimos con la serie como he venido haciendo anteriormente, pero si pierdo, hay premio para mí, claro, el premio es que tengo que hacer un pequeño blog, un pequeño gameplay 2.0, bueno un gameplay 2.0, enseñando mi cara, ¿vale? O sea, quién soy yo, mi aspecto físico en definitivo, ¿vale? Entonces lo que os he dicho, ahora vamos a sortear el dios y como siempre hago, quito el anterior desco en el que he jugado, en este caso fue Fenrir, el primero lo jugué con Chak, el segundo fue con Neza, tercero Kumba, cuarto Fenrir y este quinto, quién sabe, ¿no? Vamos a ver si encontramos a Fenrir, aquí lo he visto, perfecto, fuera, está también el nuevo dios Houji, bueno no está, lo voy a meter, perfecto y vamos a proceder a sortear, aquí nos toca, nos toca jugar con Thor, perfecto, sin problema, vamos. Me hubiese gustado que tocase Bastet, porque ando con un poco de ganas de jugar con ella, pero no hay problema, Thor me viene bien, así que ahora vamos a Smite, vemos las maestrías que tengo con Thor, las partidas que llevo jugadas y procedemos a jugar la partida, así que vamos a hacer una pequeña transición y nos vemos dentro de Smite, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí dentro de Smite y he tenido ya dos problemas con el programa de grabación y vais a ver por qué, estoy aquí con Thor ya, porque acabo de dejar de grabar, estoy aquí ya con Thor, como veis con Thor. Y veis que he jugado hoy una partida, bueno esto es sábado, es día 7 del 2 de, 7 de febrero vamos, aquí lo tenéis, 7 de febrero, y es que se me ha grabado mal la primera partida que he jugado, que es esta que he ganado, o sea, para que veáis que no he hecho trampas, o sea, he ido a grabar la primera partida, la he ganado, y no se ha grabado, entonces vamos a hacerlo como que no ha contado, si hubiese perdido, pues lo hubiese hecho el reto, hubiese subido un gameplay sin más y hubiese hecho el reto, pero al haber ganado, pues obviamente me ha subido una partida. Entonces, la siguiente, la número 24, las estadísticas están de mi lado en este caso, antes también lo estaban, ya lo he explicado en el vídeo antes, pero obviamente no tengo que volver a explicar, porque se ha grabado mal, así que... No, no sé qué ha pasado, la verdad, he ido a mirar a ver el vídeo que tal se había grabado y todo, y ponía como que no se había grabado, no ocupaba espacio, y no se veía nada, así que espero que esto ya se vea bien, y lo pueda subir con normalidad, así que tengo un ratio de muertes de 1,07, es decir, mato más de lo que me matan, un poquito más, casi igual, pero un poquito más, y los adoradores que tengo son 167, pero lo que importa al fin y al cabo es esto aquí, va a ser la partida número 24, vigésimo cuarta partida, así que vamos a meternos en cola de partida, pequeña transición, y nos vemos dentro de la partida. Bueno, ya estamos aquí dentro de la partida con Thor, y estamos aquí con Chuck, con Sobek de support, Chuck de solo, Posidon de mid, y el nuevo dios Hoji de ADC. Me ha tocado con un equipo de españoles, yo creo que si no son todos la mayoría, sé que tres de ellos más yo, sí, hablan español, y un chaval, el que va con Sobek, se ha cabreado, porque, no, se ha cabreado, me ha llamado cabrón, así, así, pero, porque he dicho yo antes jungla, menos mal, por pelos, eh, por milésimas de segundo ha sido, y él iba a coger a Tyr, y le he dicho, oye tío, eh, seguramente sea español, le he dicho, así que, ¿qué me dice? Seguramente será un chavalín de 14, 13, 15 años, como mucho, y bueno, pues, a esa edad, la verdad es que, todos hemos sido así, yo creo, casi todos. Pero bueno, esta skin de Chuck la tengo yo, mola un montón, ¿la han rebajado? Es que lo he dicho en el vídeo anterior, pero claro, no me acuerdo de todo lo que he dicho. La, eh, este tío, también es español, por cierto, eh, ¿qué iba a decir? Sí, esta skin estaba a 600 gemas, y la han bajado a 300, la skin de la vida negra también está bastante barata, todos, todos, todos los boys packs los han bajado a mitad de precio, es decir, valen 100 gemitas, y, eh, no le van a ayudar al Posidón, bueno, y ¿qué más? Y, 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 una skin más, la de Agni, la de Volcánico, también la han bajado a mitad de precio, así que, mola un montón. Y nada, y me compré ese skin, me apetecía, vete, vete, y te lo vas a coger tú, vale. Tendrían que haber ayudado al Posidón, siempre que vayáis de ADC, tenéis que ayudar al Posidón, tío, a haceros el medio, a hacer, a que se haga el medio. Perfecto. Vamos a ir con, con este hombre. Vale, eh, bueno, os he explicado antes un poco, Chuck de solo, Posidón de medio, eh, Sobek y Hoji de ADC Support, ¿qué hacen? ¿Dónde van? No sé qué están haciendo, pero bueno, el que menos confianza me da es este, este Sobek, porque estará un poco resentido y, y no sé qué le pasará, pero, pero vamos. Mira, están aquí. Vale, no, no merece la pena, que pierdan experiencia. Vamos. Venga, no me gusta nada jugar contra Hell, eh. No me gusta nada. Pero nada, nada, eso de la curación, no lo llevo yo muy bien, eh, jugar contra tíos que se curan. Pero bueno, este Chuck yo creo que, que va a poder con esa Hell. Espero, vamos. La Hell esta tenía 5 maestrías, eh, bueno, esta es ira de solo, va, tenemos un Thor en jungla, en el equipo de ellos, muy bien. Si saben un poco les puedo zunear. Perfecto, me va a tirar el 1, o el 2, o lo que pille, eso es, que estaba claro. Bueno, esta. Vamos, vale, la hemos dejado ahí bien, perfecto. Vale, ya ha recuperado la vida, bien. Hay que ser un poco agresivos con esta, con esta señora. Porque si no, muy buena. Joder. Madre mía, empezamos bien. Ay, cuidado. No tiene maná. Esa edad está curando, tío. Vale. Me voy a ir. Yo creo que este hombre, este hombre nos va a liar la partida del Sobek, eh. Si no tenemos un buen support, lo vamos a pasar un poco mal. Pero bueno. Oye, voy a intentar hacerme ya del tirón la jungla esa, la de la derecha. Así luego ya puedo directamente ayudar. Vale. Vale. Bueno, me está costando la vida. Ay. Pero bueno. La verdad es que no sé por qué me ha hecho eso el programa de grabación. La semana pasada también anduve con problemas y así. Y no voy a ayudar de momento. Espero que pueda. Tengo maná. Puedo tirar el 1 aquí también. Vale. Uy, va mierda. Le he dado al 1. Ya sabéis que si le dais dos veces al 1, os te transportáis donde esté el martillo. Y me acabo de equivocar. Y la habilidad pasiva de Thor, sabéis que aumenta su poder físico según cuántos enemigos hay a su alrededor. Así que... Si hay... Cuanto más gente, más daño va a hacer Thor. Eso debo tenerlo claro. Vale. Tenemos la ulti. Se la están jugando otra vez. Van a morir. Vale. Tiene que ir este hombre aquí. Se la están jugando otra vez. Me la voy a jugar yo, incluso. Tirar para atrás, tío. Es que de verdad. Es que no puedo hacer más. ¿Está muerta? Está un toque, tío. No puedo hacer más. Es que no puedo hacer más. Atacarle, atacarle, atacar. No se empana de nada, tío. Mátalo. No. Si no, me hubiese malo Thor. Increíble estos dos, tío. Nos van a ganar la partida. Espero, 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 que seamos superiores en la izquierda y en el medio. Espero, eh. Porque si no, el Sobek va a volver a morir o por ahí va a andar. Es que a esos no les puedo ayudar. O sea, ahora mismo, es que es ir allí y pillar. Ahora mismo, es que es pillamiento seguro. Mira, el Sobek ya está muerto otra vez. ¿Vale? No me lo creo, han matado a uno. Voy a poner ward por aquí para saber un poco bien los gankeos. Cuida a este hombre, cuida a este hombre. Cuidete para atrás. Ya. Cuidete para atrás. Ya. O sea, pero ya. Vamos a por este. No me queda nada. No me queda nada. Tíralo un hacha o algo. A por este. A por este. No me lo creo. Vamos. Vamos. Ostras, ya ha estado bien. Ha muerto el Poseidón, no. Ha muerto el Chak. Se lo ha jugado mucho. Vale, ahí llega la Hell. Perdida. Esta es la partida interesante. La partida antes la hemos ganado porque se han rendido en el minuto... Ha muerto el Sobek, ¿no? ¿No? Poseidón. Qué raro. Vale. Vale, este tiene el teletransporter. No sé qué hacer en la derecha. Pff. Ay. No sé qué hacer en la derecha. Cuatro aquí. Vamos. No le he matado. ¿Quién quiere morir? ¿El Poseidón este? Bueno, pues... A gusto, tío. Pues sí, tú, fuera. Esta tía también. Buenísima. Le he quitado la baja, pero es que las necesito yo más. Ese es el simple motivo. El jungla... Siempre intentar dejarle las bajas al jungla, porque es el que más necesita las bajas. Tener en cuenta que está rotando todo, todo el rato y está... Si seis líneas, estáis ganando una experiencia fija, por decirlo así. A no ser que os la nieguen o habráis feriado mucho al enemigo. Pero el jungla no tiene una experiencia fija. Tiene que ir de jungla en jungla... Ganándose la vida, por decirlo así, ¿no? Entonces... Dejarle la experiencia al jungla en jungla. Vale. Vamos por aquí. El Houji este, la verdad, macho... Tío, tío. Estará probando a Houji. Podemos matarlos, ¿eh? Sí, sí, de hecho van a morir. El rama se ha tirado la cosa esa. No tengo la ulti. ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, que no tenga la ulti. Es que voy a entrar a la torre para matar al tío ese. O sea, es que me da igual. No, 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 no. No me llego, no me llego. No me llego, ya nada. Podemos matar al del medio. No, no, no. Ahí está. Que no sales aquí, hombre, que no. Lo que quieras. No, porra, asca, hombre. Está bien de tanta tontería. Está haciendo buena partida, ¿eh? Vale. Venga, 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 vamos a tirar esto. Va a venir el Thor, pero esto está tirado. Vale. ¡Tírala, tírala! No, no lo tenía. De verdad, es que no se... No paro de llegar a esa línea y no paran de morir, tío. Es acojonante. Voy a intentar ayudar a la derecha, pero... Vale, coña, es que la tiran. La tiran, la tiran. Si tuviese la ulti, morían los dos. En el acto. En el acto mueren los dos. Voy a intentar pillar a la Atena esa. El Rama no se quiere echar para atrás, así que está. Venga, tío, estás muerto. Joder, me he cansado. ¿Estás más muerto? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Uno. No tiene maná. Está muerto. Venga, fuera. Voy al medio. ¿Atacar? Venga, está muerta. ¡Fuera! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Pesado este también! Este ya va a ver como no le voy a robar más, hombre. Por listo. Este ya va a ver como no le voy a robar más. Vale, vamos a ayudar a este hombre. Está aquí el Poseidón. Hombre, están aquí todo Cristo, tío. ¡Fuera! ¡Estoy muerto! ¡Ay, vaya equipito me ha tocado, tío! Si llegas a un equipo normal, ya hubiésemos ganado la partida. Ya hubiésemos ganado la partida, señores. ¡Esto es el Smite! ¡Venga, vamos a subirnos ya a la penetración! ¡Bien, bien! Vamos a ir a la izquierda. ¡Ah! ¡Maldito ya! ¡Este cuidado a la izquierda! ¡Retriez a la izquierda! ¡Retriez a la izquierda! ¡Quiet! ¡OK! ¡Estoy conmigo! ¡Corre la partida! ¡Me he dicho que estoy hablando de siempre! ¡Ay! ¡Uf! Lo queréis ver No he sido por ahí, pero Vamos a comprobarlo No está aquí Lógico Vamos a pasar de la izquierda Porque ahora mismo No nos hace ningún bien Lo único que conseguimos son bajas Y vamos a intentar conseguir torres Vale Viene el ágel ya Le voy a tirar esto Porque me apetece Uno, dos, tres Y cuatro A cascar Madre mía Una tía para allá Pesada Venga Casa ya La puedo matar, eh No llego, no llego, no llego Un poquito más para aquí Eso es, me has hecho caso Y has muerto, me has hecho caso y has muerto Me has hecho caso y has muerto ¡Mucho caso y has muerto! Me ha hecho caso y has muerto Esto ha sido buenísimo Me ha encantado esa baja ¿Qué me puedo subir ahora? Esto de aquí Me gusta esto un montón Este objeto Es que ralentiza una pasada Vamos Vale La va a tirar Uh Vamos No está atacando No está atacando No está atacando Vamos a llevarnos esto ¿Este puede morir? Venga Venga No me lo creo No me lo creo ¿Dónde está el Thor? Que no ha muerto Mira tío, la última ahora mismo En serio ¿Cómo? No ha muerto nadie No me lo creo ¿Otro que no quiere morir? Hombre, ya está bien, ¿no? Muy buena Por fin La Hele está también Quiere morir también Llego, llego, llego Buena leche Venga Muy buena Otra vez me he equivocado Uh No me lo creo Dios 7-2-2 Tengo que ser el mejor Bueno, el mejor en muertes En lo demás Poseidón La verdad es que se han rendido Porque faltaba ese Si no, no se agredía Pero bueno Dos victorias y ellas con Thor Madre mía Ahí está Buah No me lo creo, tío Esta no la veía tan clara La de antes que nos ha grabado bien Esa la veía clarísima Que íbamos a ganar No sabía Pero esta no la he visto tan clara Vamos Ni Ni vamos Ni de coña He visto tan clara la victoria Pero bueno Voy a decir GG Es que el Sobek Ha sido un desastre total O sea, ha sido un desastre total El Poseidón este ha hecho muchísimo daño Lo ha hecho muy bien El Poseidón y yo hemos sido El Chak lo ha hecho normal Ni bien ni mal Pero el Poseidón y yo Ha sido el que hemos Marcado la diferencia Y luego no sé quién se ha ido Voy a reportarlo Siempre que se vaya alguien Reportarlo, por favor Es que es Dios Creo que se ha ido Athena, no Athena estaba en la teamfight Hell tampoco Thor tampoco Creo que ha sido Poseidón No Poseidón lo mató Creo que ha vuelto al final, ¿no? Sí Ha tenido que volver Pero bueno Os voy a enseñar las maestrías Y todo eso con Thor Lo de siempre ¿Veis? La tercera La siguiente partida Vamos La número 24 Que he dicho 16 y 8 derrotas 7-2-2 Como he quedado Aquí veis todos los objetos Y todo Como hago siempre Teníamos aquí al Sobek Aquí está Este es nuestro equipo Sobek El El Chak Yo por aquí Así que La verdad es que Esta partida No me lo esperaba tanto Por eso ha sido El grito de Como de rabia ahí Al final Pero bueno Como siempre os digo Hay gente que me ha estado pidiendo A ver como he conseguido La beta de Heroes of the Storm El nuevo juego de Blizzard Mova Tenéis un gameplay En el canal Más o menos Empezando a jugar Todavía no soy muy bueno Así que de momento Voy a esperar un poquito A la hora de subir vídeos Voy a mejorar un poquito Porque no me entero mucho Todavía de la situación Pero Si me seguís en Twitter Normalmente suelo retuitear Siempre que Anuncian algún sorteo De betas O algo así Y como Lo explican todo por Twitter Así que Sabéis que os dejo El link de Twitter En mi descripción Y si estáis interesados En el juego Yo os recomiendo Que a mí me sigáis O veáis mi Twitter Para que os enteréis Todo bien bien Luego tenéis también El link del G2A Como siempre Para conseguir suscripciones Y juegos de ordenador Baratitos Y ya sabéis que Os agradecería un montón Que os suscribieseis a mi canal Para no perderos ningún vídeo Que le deisis el like Al vídeo Y lo compartís Y solo lo fazeis Si os ha gustado mucho 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 Y nos vamos a despedir aquí Un saludo a todos Y en el próximo vídeo Nos vemos